Crean Activity PFL, prende la Camara que vamos a grabar Una vaina, bien y wepados No me hablen de pistola, las pistola estan aquí Tengo un peinero por aquí y una pistola por aquí Una pistola, una pistola, una pistola una pistola una pistola, una pistola, no me hablen de pistola, las pistolas están aquí todavía no cogió el lápiz, ya sentí que la rompí en la calle yo aprendí el bandidaje lo viví nunca me gustó la droga por más que yo la vendí tal vez piensas que te miento, esto es real esto no es cuento cuando el caos estamos presos casi negé lo reviento yo soy una mente cualquiera, no me la aplicas Por fuera soy callao y por dentro soy la cabrita Que si yo doy nota pues no nota Que si yo doy nota pues no nota Que si yo doy nota Que si yo doy nota pues no nota No me hablen de pistola, las pistola están aquí No me hablen de pistola, las pistola están aquí No me hablen de pistola, las pistola están aquí Tengo un peine por aquí, una pistola por aquí Una pistola, una pistola, una pistola, una pistola Una pistola, una pistola, una pistola, una pistola Una pistola, una pistola, una pistola Una pistola, una pistola, una pistola Pistola, 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 bandido a pistola En el barrio que yo vivo, los menores con pistola Los chimos se asoman, los pillos no perdonan Los tumbos que se tiran y corren yo por todas las lomas Pistola, 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 bandido a pistola Pistola, 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 bandido a pistola Crazy, pero hice yo en la nota, como we, préndela, préndela Ya, tú estás claro, tú estás pegado sin salir a dony Y que fue una vaina muy psicópata, psicópata El crazy, el W, los míos pesos, frío en la nota